Sé que bajo de este techo de cartón Me siga abriendo el alma de rencor Y cada que amanece miento más Sobre lo que he sentido pienso acá Sobre lo que he sentido pienso acá No, nunca he podido en serio perdonar Mi mal humor empeora y no hay control He abandonado a mi voz sin razón He querido tantas veces regresar He querido tantas veces regresar Llora más ¿Qué pasó con tu amor? Llora más Ni sabes dónde estar Fue tonto de dejar Cerca conmigo Cerca conmigo Hoy Hoy Música Sé que abajo de este techo de cartón Me sigue ardiendo el alma de rencor Y cada que amanece me entomas Sobre lo que he sentido pienso acá Sobre lo que he sentido pienso acá Acepta que cambiaste y no hay más Deja de estar fingiendo, vas a explotar Te ha lastimado tanto a ti y a los demás Te ha lastimado tanto a ti y a los demás Llora más ¿Qué pasó con tu amor? Llora más ¿Y sabes dónde estás? Llora más Tú puedes volver atrás Tú puedes volver atrás Tú puedes volver atrás Tú puedes volver atrás Busca y grita lo que pasó 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 Aún no tuviste lo que pasó Aún no tuviste lo que pasó Busca y grita 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 lo que pasó